Yo no soy de estos pagos, yo soy del campo No tengo quien me quiera, no tengo rancho Solo tengo en la noche poncho estrellado Y el canto de las ranas en el bañado Despacito mi vida, dame la mano Que así bailan las huellas los de bragado Dámela despacito como de ruego Que así bailan las huellas los de dorrego Que así bailan las huellas los de dorrego A la huella, a la huella Huella del campo, tanto tiempo que falto No se ha borrado A la huella, huellita, que tarde vuelvo Contando las estrellas yo me entretengo Despacito mi vida, dame la mano Que así bailan las huellas los de bragado Dámela despacito como de ruego Que así bailan las huellas los de dorrego La rara y la rara y la rara y la rara La rara y la rara y la rara y la Y así bailan las huellas los de dorrego Bueno, muy buenas noches Reencontrándonos después de tanto tiempo En estos recitales, después de De esta pandemia, de la que hoy no vamos a abundar Porque al hombre desterrado no le hable de su tierra No le hable de su casa, la verdadera tierra, Carlos la está pagando, decía Cortázar Bueno, creo que todos nos conocen Hemos iniciado con una huella muy identitaria Dedicada a Dorrego por la señora Dignidad, Suma Paz Sobre una música anónima popular recopilada por Sergio Villar Que es la huella del campo Así que bueno, vamos a hacer un revillete de canciones De la geografía nuestra Y en lo personal le quiero dedicar este recital a mi padre Porque desde mucho tiempo antes de la pandemia Siempre el viejo quiso venir a verme y nunca pudo Por una cuestión de su trabajo Y yo pensé que el recital era mañana Este, literalmente Y el recital era hoy Yo me enteré ayer De modo que ha podido Por el horario Bueno, vamos a Escuchar ahora a Rodrigo que va a tocar la guitarra Y él nos va a decir qué es lo que va a interpretar Bueno, es una samba Que estreno No la hemos... Con este asunto de la pandemia que decía Cristian Vinieron visitando Muchas melodías que todavía no fueron Estrenadas ¿No? En público Han sido grabadas pero no estrenadas Así se llama Tierra Sembrada Una samba Una samba Hieorah Que estemen Где Ta 婆 Sincronización Andrea Oroz 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 Amén. 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 Lo que te apagamos. Bien. Bien, vamos a interpretar un bailecito de Eduardo Falú y Jaime Dávalos que se titula La Guarmillita, quiere decir La Pastorcita. A ver cómo sale. ¿Dónde andará mi chura? Por esa puna, zona solita. Con la pollera al viento, tras la majada, cari guarmita. Voy enterando el año, baje al ingenio pa' la cosecha. Ojalá no se canse tanto a guaitarme y hasta que vuelva. Para que no le olvide que dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puño sobre la cama. La, 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puño sobre la cama. Dos, dos. Si me parece venda cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Vividitilla y mi chula, tan querentona, tan arajita. Llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no le olvide que dio su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puño sobre la cama. ¡Puente, compañero! ¡Ay, la, 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama De Rodrigo Terrón Sobre versos de Claudio Agrelo Esto se llama ilusión Siempre me cuesta el nombre de este estilo Perdón la carraspera insistente Pero el cambio de aire ha condicionado Este estilo siempre es el estilo de Agrelo En realidad se llama ilusión de un recuerdo Vamos a ver cómo sale Viene al tranquilo en ocaso En mi guitarra un estilo Quiere encender un pavilo Quitando al sol un pedazo Y acunada entre mis brazos Me recuerda la figura de aquella tierna De aquella tierna criatura Que es belleza y corazón Y brota en el día Las cuerdas en su sonido Me traen siempre En sus bordonas profundas En sus bordonas profundas Pareciera una coyunta Atándome a su pasión Se me ilumbra una ilusión Haciendo a su pasión Haciendo que me confunda A lo lejos se ha escuchado Como si fuera un latino Es el cencerro perdido Es el cencerro perdido Se va rompiendo a su pasión Se va rompiendo a pedazos Este dolor que desgarra Siento que sos mi guitarra Cuando la cuno En mi brazo Bueno Vamos a interpretar una milonga Esto si que es una milonga campera Hoy mencionaba mi papá Cuando nosotros empezamos a cantar A pretender cantar A pretender hacer música Y que nadie nos detuvo Quien será Quien se habrá sido Viste con el chiste del chavo Yo me hice a mi mismo Y quien te interrumpió Bueno, más o menos lo mismo Vamos Alguna vez fuimos a Oriente O a Tres Arroyos Y había un cantor Marcelo Xandaburu Que cantaba esta milonga Con Me acuerdo con Omar Michia El pipiolo Ellos tocaban y cantaban Esta milonga Y a los chicos les gustaba mucho Y siempre andábamos por hacerla Y ahora la vamos a hacer O la vamos a deshacer Se llama Milonga Padón Alfredo Y habla de una historia De un trabajador del campo Vamos a ver como sale A ver como sale El surdo Alfredo Y en el camino de fierro Un amor propio Como no hay dos Cuartos enteros Ni se levantan Y hasta le cantan En prestado Debe haber visto de lana entera Una majada en la chacra El más allá Le abre la puerta Un corral de estrellas Pa' que se vayan Las que ha pelado Se llena el cielo De nubarrones Con los vellones Con los vellones Con los vellones Que la dejado Se llena el cielo De nubarrones Con los vellones Que la dejado Se llena el cielo De nubarrones Dejo los vellones que la dejaron. Bueno. Vamos entrando a salir despacito. Vamos a cantar esta chacarera. La ensayamos hace un rato. Hacía mucho que no la cantábamos y nos encanta. Y tiene una particularidad. No sé si esta chacarera no la cantamos por última vez en Viedma. ¿La cantamos? Bueno, esto le pertenece a Eduardo Negrín Andrade, un hombre que anduvo acá por nuestra Fiesta Nacional de la Llanura, allá por el 72. Y es para su amigo... ¿Cómo? Claro, la cantamos en Viedma, la cantamos el día que... allá con el gordito Reyes, nuestro querido amigo. Vamos a interpretar esta chacarera, y con Jorge Vega y, bueno, y tanta gente querida que andan los duendes esta noche por acá. Vamos, esta chacarera le pertenece a Negrín Andrade. Se la dedica a Belfigueroa y, paradójicamente, siendo una chacarera para alguien que se fue, que muere, un amigo que se muere, tiene una fuerza y unas ganas de vivir impresionante. Así que vamos a intentar acordarnos de esta chacarera que se llama... ¿Qué se llama? Responso por Chacarera. Responso por Chacarera. Vamos. Ahora que se hace el momento cantar les quiero un compuesto por mocitos alabanqueros. Amigo, sonrisa y canto, ¿quién lo diría? Que mis noches no son noches sin tu alegría. A Belfigueroa, cumpá, no te he de olvidar, yo quisiera ser de piedra para no llorar. Le pido a Dios y a su fuerza que todo abarca, me largue por su camino como un llanarcas. Y volver para esos tiempos, vida chayera, cuando abrazado cantamos la chacarera. Yo sé bien que no te has ido, sigues estando, donde se quebró tu rama está brotando. A Belfigueroa, cumpá, no te he de olvidar, yo quisiera ser de piedra para no llorar. Amala ya con la muerte que nos separa, no haber sido yo al mamura para espantarla. Y volver para esos tiempos, vida chayera, cuando abrazado cantamos la chacarera. Señoras, señores, muchísimas gracias por haberse llegado esta noche tan linda, que hay cosas mucho mejores que hacer que escucharnos a nosotros. Pero bueno, en fin, vamos a entrar a salir con el último tema, vamos a interpretar una canción que junto con la minonga para Don Alfredo y con algunas de estas otras que hicimos, van a figurar en nuestro próximo disco, que saldrá en algún momento, quién sabe cuándo. Yo pensé que hasta le iba a poner nombre, porque en estas ocasiones te inspirás. Sí, es verdad, es verdad. Una inspiración. Bueno, gracias. Gracias a la gente de la Dirección de Cultura por tenernos en cuenta en este espacio que nos sentimos como propio. Gracias a la gente que nos ha venido a ver. No alcancé a ver quiénes están. Sé que está Lucrecia, que contó Fer. Que está... Juan Carlos. ¿Quién está? Juan Chalde. ¿Chalde? Ah, Juan Carlos. Está entonces... Está Carlos González. Tenemos un amigo en común, Fernando Strasser. A él le dicen el pintoresco. Yo, por una cuestión de respeto, siempre dije Carlos. Fernando siempre dijiste que le llamamos el pintoresco o el pinto. Y la verdad que suena más lindo, ¿no? Que Carlos suena más frío. Bueno. De Gardel y Lepera. Alguna vez nos contó alguien en la peña la historia de aquello de papá y Lepera. De Gardel y Lepera vamos a interpretar Camillito Soleado, un clásico. Vamos a ver cómo nos sale. Con esto les decimos muchas gracias. Esperen que vamos a afinar. Pará. Vamos a afinar. Si no afinaron en toda la noche, van a afinar ahora. Pero bueno, no importa. Bueno, a ver cómo sale. Claro Caminito Criollo, florido y soleado. Compañuelo bordado, tú me viste pasar. Mientras los patos amigos que saben mi anhelo. Como un dulce consuelo su verde saludo me hacía llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta. Con su carga de esperanzas las ruedas le hacían al viento gambeta. Cuando ya atravesaba la altura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Cuando vi su casita, el puro celoso me sobró el pampero. Para contarle chismoso que llevo en mi ápero mil prendas de amor. Para sus trenzas una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios me antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta. Tienes que cantar. Claro caminito criollo florido y soleado. Quiero yo que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar. Que da tu corazón un caro muy puro y soleado. ¡Te vas! ¡Bien, grazer! ¿Se dispara acá? ¿Qué te hacen? ¡Bien, gris! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, gracias! Bueno, esto va sin ensayo, vamos a ver que sale. no hay mucha diferencia cada vez que digo que esto va sin ensayo me acuerdo de Víctor Velázquez los chicos tocaron hace años con Víctor y me acuerdo que yo estaba atrás del escenario en la peña y Don Víctor les decía ustedes digan que esto es sin ensayo porque habían ensayado dos minutos antes porque Don Víctor había estado de asado digan que es un poco improvisado después lo dijo él arriba del escenario por la duda, salió bárbaro igual esto no sé si va a ocurrir igual vamos a interpretar una polca correntina que nos acompaña hace todos los años todos los años que se llama Tras Luchados Espinela la música es de Oscar Valles y la letra es de Cholo Aguirre está un enorme autor y compositor del litoral así que vamos a ver cómo sale esto yo que estuve en paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores llevan a flor de agua su canta no ambicionan más que su existir siglos recorriendo sin laureles trasnochados espineles encarnados con patín cuidado el aparejo pescador tal vez esté enganchado el surubí qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná salta juguetón algún dorado espejismo de oro y plata por la magia del verano toque de misterio sobre el río cuando lejos viene lejos cabalgando un alarido suena una acordeona en chamamé paso de la patria guaraní mi cantar en su mal se lo cuente si usted nunca fue a corriente no conoce mi país cuidado el aparejo pescador tal vez esté enganchado el surubí qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná 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 Muchas gracias